La región del Sahel es la frontera natural entre el desierto y extensas sabanas africanas. Es un área hostil, donde el cultivo es prácticamente imposible y las sequías son frecuentes, lo que lleva a que 8 de cada 10 personas vivan con menos de 1,90 dólares al día. Esta realidad económica posiciona a Sahel como uno de los pocos lugares donde la pobreza persiste, sin mostrar señales de mejora evidentes. La extensión de este a oeste del Sahel equivale a la distancia entre Madrid y Nueva York. Dentro de estos territorios interactúan diversas culturas, desde islámicas y árabes hasta cristianas, nómadas y sedentarias. El tamaño geográfico del Sahel también contribuye a que muchas áreas estén fuera del alcance efectivo de los gobiernos centrales, los cuales, a menudo, prestan poca atención más allá de las capitales. A esta complejidad se suman tensiones étnicas, pobreza crónica y fronteras porosas, lo que genera un terreno propicio para la proliferación de ideologías políticas y religiosas extremas. El cambio climático agrava aún más la situación. Las irregularidades en las precipitaciones afectan gravemente los cultivos y la disponibilidad de alimentos. Lo paradójico es que más del 40% del Producto Interno Bruto Colectivo depende de la agricultura. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que más del 80% de la tierra está degradada. En conjunto, esto provoca desplazamientos masivos de población hacia áreas más favorables, donde los recursos y las infraestructuras no están preparados para recibir a tantos nuevos habitantes. A la pobreza crónica se suma la violencia. Grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico tienen presencia en la región y su influencia va en aumento. Miles de personas mueren anualmente a manos de estos grupos y la situación se torna aún más preocupante con la más reciente escalada de la violencia regional. En los últimos años, el Sahel ha sido testigo de un rápido crecimiento de la insurgencia, convirtiéndose en el escenario de varios golpes de Estado desde 2021. ¿Cómo se ha llegado a una situación tan crítica? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una geografía extrema El Sahel es una región ecoclimática y biogeográfica al norte de África que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo a través de 10 países. En el norte, la falta de movimiento puede llevar a la muerte por sed e insolación, mientras que en el sur, las regiones son dominadas por la mosca tsetse. La topografía del Sahel es predominantemente llana, aunque existen numerosas mesetas aisladas y áreas montañosas, como la destacada meseta de Dhafur en Sudán. El clima del Sahel es cálido y semiárido, caracterizado por lluvias escasas y dos estaciones marcadas, una larga y seca en invierno y otra corta y lluviosa en verano. La región está principalmente cubierta por tierras de pasto y sabanas, con presencia de áreas boscosas y de matorral. La fauna es abundante, aunque dispersa debido a la actividad humana. En el Sahel semiárido, los camellos recorren el terreno dejando a su paso un rastro de destrucción que contribuye a la desertificación. Durante milenios, los súbitos cambios en el clima han dado forma al paisaje del Sahara y el Sahel, así como a las vidas de sus habitantes. Hace 10.500 años, un repentino aumento en las lluvias monzónicas transformó el vasto desierto del Sahara en una exuberante sabana. Este cambio facilitó el asentamiento gradual en la región por parte de personas del norte y del sur. Este periodo de transición abarcó alrededor de 20 generaciones, tras las cuales todo volvió a ser como antes. En épocas más recientes, se produjo una dramática sequía en 1915, la cual desencadenó una hambruna a gran escala debido a las precipitaciones anuales, muy por debajo de la media. Sin embargo, en los años 60, la región experimentó un aumento significativo en las lluvias, lo que hizo más accesibles las zonas de norte y alentó el desplazamiento hacia esa dirección. Pero este cambio climático repentino no duró, y entre 1968 y 1974, el Sahel sufrió otro largo periodo de sequía, lo que llevó al deterioro del pastoreo. Aunque esta sequía provocó otra hambruna a gran escala, esta vez la llegada de ayuda externa proporcionó cierto alivio. En junio y agosto del año 2010, el Sahel fue golpeado nuevamente por la hambruna. Además del cambio climático, la sobreexplotación del suelo y el sobrepastoreo, la sobrepoblación de tierras marginales y la erosión del suelo, han contribuido a una profunda desertización en la región, exacerbada por la frecuente ocurrencia de importantes tormentas de arena. A pesar de ser considerada una de las más pobres del mundo, en el Sahel abundan los recursos naturales. Níger cuenta con uranio, petróleo y fosfato. Mauritania posee hierro y cobre. Chad dispone de petróleo y uranio, mientras que Burkina Faso y Malí son ricos en oro. Los elementos químicos llamados tierras raras son un recurso que podría añadir una capa adicional de complejidad a la situación en el Sahel. Estos metales son difíciles de encontrar y extraer, pero resultan inmensamente valiosos debido a sus aplicaciones en tecnología. Aunque no se ha confirmado que el Sahel sea rico en estos metales, se cree que tiene el potencial para contenerlos. Por ejemplo, Níger y Chad, que ya poseen uranio, también podrían albergar trazas de materiales de tierras raras. Además, Malí cuenta con depósitos de litio. También se encuentran depósitos de manganeso y bauxita en Malí, que son utilizados en electrónica. El Sahel y su historia milenaria Hacia el año 5000 a.C., en la región del Sahel, se registraron los primeros cultivos de sorgo y arroz africano, así como la domesticación de la gallina de Guinea. Sin embargo, alrededor del 4000 a.C., el clima del Sahara y del Sahel comenzaron a volverse más secos. La transformación del Sahara verde en un desierto árido obligó a muchos habitantes a desplazarse. Cruzar por el desierto se volvió una hazaña, debido a las brutales distancias y la escasez de oasis como puntos de descanso. La aparición del camello hace unos 2000 años revolucionó los viajes en la región. Estos animales, que llamaban barcos del desierto, permitieron el establecimiento de rutas comerciales más largas, lo que permitió conectar Sahel con otras regiones. Estas rutas jugaron un papel crucial en el desarrollo y la prosperidad de los imperios y reinos sahelianos desde el siglo VIII hasta el XIX, ya que facilitaron el comercio de marfil, oro y esclavos capturados, llevados hacia el norte desde los puertos comerciales por caravanas de camellos. En general, los líderes de los imperios permitieron un alto grado de autonomía en las áreas lejanas de sus capitales, una tendencia que continúa hasta el día de hoy. Además de mercancías, las caravanas de camellos también llevaron consigo ideas y religión. El Islam llegó al Sahel en el siglo VIII y en los siglos siguientes muchos gobernantes se convirtieron a esta religión. Esto provocó una mezcla gradual de la región con las creencias de las poblaciones africanas locales. Este intercambio cultural y religioso influyó en la configuración del Sahel, tal como lo conocemos hoy en día, gran diversidad, pero también grandes desencuentros. En los años 1400, la llegada de barcos comerciales europeos a la costa atlántica marcó el comienzo de una serie de cambios en el Sahel. Esto incluyó la apertura de un segundo mercado y ruta comercial para los comerciantes de esclavos africanos. Los involucrados en la industria del oro se vieron beneficiados por la oportunidad de expandir sus negocios, especialmente en lo que los europeos llamaron la Costa de Oro. Esta nueva conexión con Europa también permitió que las regiones costeras y partes del interior tuvieran acceso directo a productos del viejo continente. La colonización europea La Conferencia de Berlín de 1884 a 1885 marcó un hito en la historia de África, ya que las potencias europeas dividieron arbitrariamente el continente en líneas imaginarias que coincidieran con sus intereses. Esto condujo a la colonización del Sahel Occidental por parte de Francia a finales del siglo XIX, y este territorio formó parte de lo que se conoció como África Occidental Francesa. Chad también se sumó en 1900 como parte del África Ecuatorial Francesa. En el Sahel Oriental, que incluía la parte actualmente conocida como Sudán, el dominio europeo no fue tan directo. Sin embargo, más tarde cayó bajo la administración británica. Además, hubo otras potencias europeas con presencia en la región, como Italia en Libia y España en el Sahara Español, ahora conocido como el Sahara Occidental. Las fronteras marcadas por los europeos se convirtieron en límites de facto después de la descolonización de los países africanos en los años 1950 y 1960. En 1964, la Organización de la Unidad Africana decidió mantener estas fronteras para promover la estabilidad en el continente, temiendo que se presentaran conflictos y hacían variaciones. Sin embargo, estas delimitaciones solo han llevado a que el control del territorio del Sahel esté fragmentado por tribus que mantienen influencia en diferentes áreas. Por ejemplo, los Tuareg, una tribu nómada, han luchado durante años por la autonomía y la creación de su propio estado. Esta lucha por el control del territorio es solo una muestra de los conflictos étnicos y sociales que han persistido en la región durante mucho tiempo. Esta no fue la única huella que dejaron los colonizadores europeos. Durante más de un siglo y medio, Francia explotó los recursos naturales del continente, dejando a su paso sociedades fracturadas. La influencia francesa en África es tan profunda que incluso la moneda utilizada en gran parte del Sahel es el franco CFA. La precisión de la colonización francesa marca una gran diferencia en comparación con otras potencias coloniales. Ejemplo de ello son las vías de tren, que conectan exclusivamente las zonas ricas del Sahel con los puertos que llevan esas riquezas a la metrópolis. Otras áreas de la región no cuentan con este tipo de vías hasta el día de hoy. Esta negligencia en la atención a las necesidades de la población local también se evidencia en la historia de Mauritania que, a pesar de ser una colonia francesa, fue el último país en abolir la esclavitud en 1981. Incluso en la actualidad persisten prácticas como las granjas de mujeres, donde se presiona a las mujeres para que cumplan con estándares de belleza tradicionales. La explosión de la violencia La región del Sahel es todo menos homogénea. Hay desigualdades y diferencias entre su parte occidental y oriental. La mayor complejidad se centra en cinco países específicos, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger. Estos países comparten tres características principales. Formaron parte de una alianza conocida como el G5 del Sahel desde 2014. Fueron colonias francesas en el pasado y actualmente enfrentan desafíos similares. En esos países hay falta de control efectivo de los gobiernos sobre todo el territorio, con muchas áreas controladas por tribus y grupos terroristas en lugar de autoridades centrales. Sin embargo, hay una zona que destaca por su situación aún más desafiante, la llamada triple frontera entre Burkina Faso, Níger y Malí, también conocida como el Triángulo del Mal. En los últimos años, esta área se ha convertido en el epicentro de la violencia yihadista, exacerbada por el tráfico ilícito de drogas, personas y armas. Esta combinación de factores ha creado una situación compleja y peligrosa en esta región, lo que representa uno de los mayores desafíos de seguridad en el Sahel. Todo comenzó con la guerra de Libia, impulsada por Francia. El conflicto resultó barato para los franceses porque básicamente derrocaron a Muammar al-Gaddafi, quien fue dictador de Libia por 42 años, y aseguraron los yacimientos de petróleo y se retiraron. Gaddafi contaba con uno de los ejércitos mejor armados de África y tras su caída, las armas libias se dispersaron, fortaleciendo conflictos en toda la región. La caída de la Revolución Verde en Libia en 2011, junto con el magnicidio de Gaddafi, representó la pérdida de un aliado crucial y un promotor de la integración regional en la subregión del Sahel. Esta situación desencadenó una serie de consecuencias negativas, incluida la proliferación del terrorismo, el aumento de los movimientos compulsivos de emigrantes y la dispersión de armas de milicias por los países sahelianos, lo que alimentó aún más el terrorismo en la región. En 2012, Malí, un país que durante 20 años había sido un referente de paz y democracia, experimentó un golpe de Estado que desencadenó una vorágine de violencia y amenazas separatistas. En ese contexto, surgieron grupos como Ansardine, un grupo islamista Tuareg, y otros como Al-Qaeda del Magreb Islámico, y el Movimiento para la Unicidad y la Yihad, cuya presencia añadió una capa adicional de complejidad y peligro a la situación. El Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, formado por combatientes Tuareg, lanzó una campaña contra Malí con el apoyo de grupos terroristas internacionales, asociados con Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Estos grupos estaban mejor armados, lo que exacerbó aún más la crisis en la región. El conflicto también involucró a diversas comunidades étnicas, entre ellas, los Fulani, que son una nación sin un estado propio. Los Fulani están dispersos por el Sahel y la costa de África Occidental y han abrazado el Islam desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, algunos sectores de estos grupos se han radicalizado y han sido asociados con el yihadismo, lo que ha llevado a que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Mali, afectando a países como Burkina Faso, Níger y partes de Nigeria. La situación en Mali se deterioró rápidamente y en cuestión de meses, los Tuareg ya controlaban el norte del país bajo el nombre de Azawad. Ante el avance de los islamistas, el gobierno de Mali solicitó ayuda militar a Francia, su antigua metrópoli, el 11 de enero de 2013. Ese mismo día, aviones de combate franceses comenzaron a intervenir en el Sahel, en lo que se conoció como la Operación Serval. A pesar de los avances de los efectivos franceses, los grupos militantes se reorganizaron y resurgieron. Un ejemplo preocupante fue la formación de un nuevo grupo, liderado por Mokhtar Belmokhtar, excomandante de Al-Qaeda del Maghreb islámico. Este grupo, conocido como Al-Moura Bitong, tenía una visión radical y una agenda que incluía la persecución de no musulmanes y la lucha contra lo que se consideraba una campaña sionista contra el islam. Asimismo, surgió el Frente de Liberación de Mazina, liderado por Amadou Koufa, un maestro religioso con ideología yihadista takfiri. Este grupo tenía como objetivo establecer la República Islámica de Mazina, en el centro de Malí, y perseguía una visión radical del islam. La intervención militar se expandió a otros países de la región, incluidos Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger. Para hacer frente a esta amenaza, estos países formaron el Grupo de los Cinco, que es Cinco Sahel, y establecieron acuerdos de cooperación militar con Francia y Estados Unidos. Aunque este esfuerzo conjunto involucró a 5.000 efectivos, la vasta extensión geográfica y la complejidad del conflicto dificultaron su eficacia. El sentimiento antifrancés Durante siglos, Francia mantuvo su posición como la principal potencia colonizadora en África. Hace seis décadas, formalmente se retiró del continente, pero su influencia nunca desapareció por completo de sus antiguas colonias. Para Francia, mantener su influencia en el Sahel es una prioridad estratégica y ven cualquier competencia en la región con recelo. Al ser una de las principales potencias nucleares del mundo, la mayoría de su electricidad proviene de centrales nucleares y, para alimentarlas, dependen del uranio, obtenido de países como Gabón y Chad, ambas excolonias francesas. Francia teme que el uranio pueda caer en manos de grupos yihadistas, lo que podría darles la oportunidad de diseñar bombas sucias que contienen uranio y son muy peligrosas. Sin embargo, la relación comercial de Francia con los países del Sahel ha sido complicada, ya que los franceses han promovido contratos leoninos y han favorecido a algunas dictaduras para asegurar su suministro de uranio, lo que ha generado resentimiento en la región. Asimismo, Francia ha liderado varias misiones militares, casi siempre junto con Estados Unidos, pero sus logros han sido más que discretos. Una solución puramente militar puede no ser suficiente para abordar los problemas de seguridad en esta región. En los últimos tiempos, ha surgido una tendencia notable que está influyendo de manera significativa en los eventos del Sahel, el aumento del sentimiento antifrancés y la inclinación hacia una orientación más prorrusa. Esta percepción está llevando a Francia a cambiar su enfoque estratégico. En lugar de intervenciones militares exclusivamente pragmáticas, están adoptando una estrategia más equilibrada que combina la acción contra los grupos yihadistas con iniciativas de desarrollo dirigidas a los gobiernos leales. Un ejemplo de esto es el proyecto de la Gran Muralla Verde, una iniciativa para combatir la desertificación mediante la creación de una extensa franja de bosques y granjas. Aunque el proyecto se inició en 2007 con financiamiento limitado, desde principios de 2021, Francia ha aumentado considerablemente su apoyo financiero. La Gran Muralla Verde ahora recibe más de 14 mil millones de dólares para revitalizar el Sahel, con Francia y el Banco Mundial entre los principales donantes. Pese a todo, el rechazo a ese país ha seguido creciendo. Por otro lado, la emergencia de potencias como China y Rusia, que están buscando establecer relaciones económicas y militares en el Sahel, está cambiando el panorama geopolítico. Rusia, en particular, está ensayando nuevas relaciones que incluyen aspectos de tecnología militar y comercio agrícola. La creciente presencia de Rusia en el Sahel se ha visto impulsada por el sentimiento antifrancés y anticolonialista en la región. Aprovechando esta situación, Rusia ha buscado expandir su influencia tanto a nivel político como militar. En el ámbito político, se observó un respaldo a Moscú por parte de países como Burkina Faso y Malí, en la cumbre Rusia-África, donde expresaron su apoyo en el contexto de la guerra en Ucrania. En el plano militar, la presencia del grupo Wagner se ha extendido gradualmente, lo que ofrece una alternativa a la influencia occidental y proponiendo un modelo diferente al liberalismo democrático. La entrada de China y Rusia en África proporciona a los gobiernos del continente nuevas opciones de asociación. Además de China y Rusia, otras potencias como Turquía y Arabia Saudí están ganando terreno en la región. Incluso, países con mayor peso regional, como Argelia y Nigeria, están desempeñando un papel cada vez más relevante. Los golpes de Estado La región del Sahel ha sido testigo de una serie de golpes de Estado en los últimos años, lo que ha llevado a importantes cambios en el panorama político de varios países. En Chad, el presidente Idris Devi fue asesinado en abril de 2021 durante un enfrentamiento con rebeldes. Curiosamente, su hijo fue quien tomó el poder y anuló la constitución. Malí, por su parte, también ha experimentado varios golpes de Estado, el último en mayo de 2021 en respuesta a la demanda popular de un cambio político y el fin de la corrupción. En Guinea, Conakry, las fuerzas especiales del ejército propinaron un golpe de Estado en septiembre de 2021, derrocando al presidente Alfa Conde y estableciendo un nuevo gobierno militar. En octubre del mismo año, Sudán fue testigo de un golpe militar que desmanteló los órganos de transición democrática y llevó a una mayor inestabilidad en el país. Burkina Faso, por su parte, enfrentó dos golpes de Estado en 2022, lo que resultó en cambios en la presidencia y una creciente inestabilidad política. Finalmente, en julio de 2023, Níger sufrió un golpe de Estado en el que militares retuvieron al presidente Mohamed Bouzoun, argumentando la lucha contra la amenaza yihadista como justificación. Los recientes golpes de Estado han sido respaldados por una parte significativa de la población, lo que destaca una creciente inconformidad con el statu quo político. Estas insurrecciones han sido lideradas por militares jóvenes que buscan cambios en el sistema y expresan su descontento con la influencia francesa en la región. Sin embargo, la toma del poder por parte de los militares no garantiza necesariamente la fortaleza de los ejércitos locales. En realidad, en países como Mali y Burkina Faso, los ejércitos enfrentan desafíos significativos en términos de control territorial y dependen en gran medida de fuerzas paramilitares poco preparadas, lo que contribuye a violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Francia sigue manteniendo fuertes lazos políticos y financieros con las élites locales. Sin embargo, los recientes golpes de Estado envían un mensaje claro. África aspira a tener gobiernos eficientes que gestionen sus recursos naturales de manera sabia y autónoma. En Senegal, aunque no ha habido golpe de Estado, la tensión política y social ha ido en aumento en los últimos meses. En Etiopía, la región de El Tigre ha sido devastada por un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Amnistía Internacional denuncia graves abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ninguna cantidad de asistencia militar externa cambiará la situación si las élites gobernantes no están dispuestas a priorizar el bienestar de sus ciudadanos sobre su propia riqueza y poder. Una región en crisis La situación en el Sahel es cada vez más preocupante. Pobreza, violencia y crecimiento demográfico son tendencias preocupantes que están alimentando una nueva ola migratoria. Para muchos africanos, especialmente los malienses y chadianos, el destino preferido es Francia, donde comparten idioma y con suerte pueden encontrar familiares o miembros de su comunidad. Más del 46% de los migrantes en Francia son africanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística Francés. Los países del Sahel se encuentran entre los más pobres del mundo, con bajos índices de desarrollo humano, IDH por sus siglas en inglés. Chad y Níger ocupan los últimos lugares en términos de IDH a nivel mundial. Además, las tasas de alfabetización en la región son alarmantemente bajas, especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años. Según datos de la UNESCO, la región apenas supera el 55% en términos de alfabetización. Níger es el país con la mayor tasa de analfabetismo del mundo, con alrededor del 80%. Esta situación socioeconómica precaria contribuye a la inestabilidad y la vulnerabilidad de la región ante los desafíos de seguridad. El Sahel se enfrenta a una explosiva bomba demográfica, con proyecciones que sugieren un aumento significativo en la población para el año 2050. Se estima que países como Níger podrían ver su población cuadriplicada en ese periodo. Ese rápido crecimiento demográfico es una tendencia en toda África. Se estima que la población del continente se duplique en el mismo periodo, lo que alcanzaría los 2.4 mil millones de personas. La inseguridad alimentaria es otra preocupación grave, con millones de personas afectadas por el hambre y la vulnerabilidad extrema. El Sahel enfrenta una serie de desafíos estructurales que se suman a los problemas de seguridad y desarrollo. Estos incluyen sistemas institucionales débiles, corrupción y clientelismo. El cambio climático, en particular, representa una amenaza significativa y Sahel es una de las regiones más afectadas. Los estados carecen de recursos para adaptarse al cambio climático y promover los derechos sociales, lo que agrava aún más la situación. Esta región también es vulnerable a los mercados ilícitos, lo que ha generado una economía basada en actividades como el tráfico de armas, drogas, migrantes y otros bienes. Los conflictos armados por el control de los recursos también son comunes, lo que causa un gran número de víctimas civiles y desplazamientos forzados. Sahel enfrenta una compleja crisis que requiere una atención urgente y una acción coordinada a nivel nacional e internacional. Sahel es una franja territorial con características geográficas extremas, lo que hace difícil que el territorio sea próspero y bondadoso para sus habitantes, en su mayoría pobres y dependientes de la agricultura. La violencia interna en Sahel ha sido constante debido a grupos terroristas, tráfico ilícito y corrupción rampante, lo que agrava los problemas mencionados. Sahel se aproxima cada vez más a Rusia y China y gradualmente le da la espalda a Francia y al mundo occidental. esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoísis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!